Yo, yo, bien, si, es Kenner, la relación, yo, yo, yo Vivimos entre farsas donde las personas simplemente ladran, nunca avanzan Pero dicen ser ya los testigos, algunos quieren ser amigos Pero como siempre discrimino, puedo ser aquel asesino que te deja en el olvido Mira, solo yo te digo, vives de sí mismo, piensas que tu vida me causará un sismo Pero como digo, vives a base de sí mismo, es un rencor que causa ya tu odio Es lo que me alimenta, puede ser más obvio, es que siempre con mis letras yo te agobio Simplemente aquí yo te destrozo, dices ser mi hermano, pero cuando caigo nunca me estiras la mano Hablas mal de mí a mis espaldas, es tu vida que se dicta entre las farsas Eres doble cara, solo verdaderos amigos me acompañan al son de mi campaña Simplemente es la familia que se extraña, puedo decirte tus malas actitudes Pero sabes, no me aturden, eres esa escoria entre los ataúdes Quiero sepultarte como la mayoría de mis baúles Tratas de jugar con esa bella dama, tú eres el idiota que le clava esa daga Entra en la certidumbre, es tu costumbre Simplemente te digo que no vales nada A mí no me asusta, no me importa de tu boca, qué mal habla Compara entre estas letras como un putazo, directo hacia tu jeta Cómo rebanar tu ego al filo de esta banqueta Mi ritmo te suena a disteria, con mi boca yo te digo tu miseria Tus momentos de tragedia te flagelan, me introduzco en lo oscuro Con mi rap soy tu verdugo, soy el que compone y como siempre estructuro Junto a ti yo soy el hombre más maduro Porque sabes que conmigo el rap siempre va crudo Con mi ritmo yo perduro, es que solo con esto ya dictó Tu futuro date por muerto, porque aquí soy ya tu maestro Cinética, fonética, las letras más estéticas Flamando lo que sí viene con la métrica bañada entre palabras Buscar aquel momento y deshacerme de tus farsas Espera un momento, solo por aquí son las cosas que te matan Impactan, rebanan tu maldita alma Tengo ganas de dejarte muerto acostado en la cama Asfixiarte con mis cabanas, decirte que tú solo eres una maldita pendejada Las ganas no me faltan y mi miembro te atraganta Escapan tus ganas de vivir, al verme caminar ya no puedes sonreír Tu pensamiento deja de existir, el demonio al verte dice Ya te puedes ir, con esto hasta tu muerte la virtud puedes ya sentir Te dejo metido en el infierno, mi odio hacia ti es algo más que algo eterno Eterno más perfecto con los textos más complejos Yo pongo algo completo como suena el gol Lleno con la mente de un cerdo, mi rap será tu credo Ya, el rap será tu credo Bien, esto fue, Kainer Zykor en los controles Rap diluvio producciones Flagelación 2010 YK ¡Gracias!